Mire, padre, con todos los respetos, yo intento que esta parroquia no sea solo un templo, donde cuatro beatas vengan a rezar el rosario. Quiero que también sea un centro cultural, donde los jóvenes y la gente mayor, pues, se sientan como en casa y puedan desarrollar otras actividades. Entiendo sus buenas intenciones. ¿Cree usted que no veo que las iglesias cada día están más vacías? Ya, y eso no le preocupa. Por supuesto, pero le recuerdo que nuestra misión es... Ya, ya, es salvar almas. Sí, llevar la palabra del Señor a todos. Mostrar que el mundo es cambiante, pero nuestra fe es eterna. También Jesucristo nos enseñó que hay que estar al lado de los pobres y denunciar las injusticias y enfrentarnos a los abusos de poder. Y también nos enseñó que hay que mantenerse al margen de la política. Al César, lo que es del César... Y a Dios, lo que es de Dios. Mire, padre, yo no soy un político. Yo solo soy un cura que intenta ayudar a sus feligreses. No, enséñeles el camino de la salvación. Me gustaría que todos alcanzaran el cielo, pero lo que no puedo permitir es que su vida sea un infierno. ¿Entiende? Ya veo que estos días vamos a mantener un debate interesante. Lo siento, padre, pero solo le puedo ofrecer una tortilla a la francesa. Lo único que no pueden acusarle sus feligreses es de llevar una vida de lujo y desenfreno. No, supongo que esto no es lo que llaman vivir como un cura. Sí, no sé de dónde vendrá ese dicho porque yo nunca he conocido a un cura rico. Claro. Pues la verdad, padre, no todo el mundo tiene la misma impresión. Usted debe creer que yo soy uno de esos... ¿Cómo le llaman ustedes ahora? ¿Reaccionarios? No lo sé. Pero si le envía aquí el arzobispado para reemplazarme, debe ser usted... Más bien, conservador. Conservador, franquista, ultramontano... Yo no he dicho eso. No, no lo ha dicho, pero lo piensa. Es triste que la iglesia esté tan dividida, pero parece que es comprensible. Son ustedes muy jóvenes. Lo que es triste es que la iglesia siga apoyando a Franco. Eso no lo puedo entender. Por supuesto que no, porque usted no vivió la guerra. Usted no vivió las iglesias saqueadas e incendiadas. No presenció la profanación de las reliquias. De acuerdo, ¿pero por qué? ¿Por qué había ese odio hacia la iglesia? Vamos a ver, sube la república. Y la iglesia pierde privilegios. ¿Y qué hacemos? Tomar partido y azuzar el odio hacia la república. De ahí sale la violencia, padre. No, pura demagogia. No, no, discúlpeme, padre, pero eso es pura demagogia. En cuanto se proclamó la república, usted aún no había nacido, la izquierda acusó a la iglesia de todos los males y azuzó a las masas contra nosotros. De ahí vino la violencia. ¿Y qué ofrecía la iglesia? Frente a la pobreza, resignación en la tierra. Y eso sí, la promesa dio una vida mejor en el cielo. Bueno, ¿no es eso demagogia? Ah, sí, los siete mil muertos también son demagogia. Siete mil sacerdotes y monjas asesinados por los rojos. Siete mil personas inocentes que no habían hecho daño a nadie, que solo querían ayudar al prójimo. Mire, padre, son María de las Mercedes, asesinada en el convento de Nuestra Señora del Amparo. era mi hermana mayor. Lo siento. Y muchos miles más perseguidos, encarcelados y torturados. Padre, compréndame, yo no justifico esos crímenes. No, ya sé que no. Pero le extraña que viéramos a Franco en ese momento como un salvador, que dijéramos que su victoria había sido el triunfo de una cruzada. Ya, ya. Pero ¿y a usted no le preocupa que llevemos 30 años no de paz, sino de victoria? Padre, no podemos vivir en el pasado. Ya. Las cosas son muy diferentes ahora. Lo que me preocupa es que el país vuelva a dividirse. Parece como si ahora hubiera dos iglesias. Las dos Españas de siempre. Y si no hacemos nada, seguirán destinadas a enfrentarse. Las dos Españas de siempre.